Y estén felices. Vamos a un gran triunfo a lo largo y a lo ancho de la nación del Acuerdo Cívico. No es cierto que Alfonso Prat-Gay estaba en el país en el año 2001. Yo soy actora principal de esos días y de esas horas. Alfonso Prat-Gay volvió al país en el año 2002 y siendo muy joven asumió el desafío en un sistema financiero que se caía para reconstruir la moneda nacional. Salvó el Banco Central, salvó la moneda argentina y eliminó las cuasimonedas. Lo hizo en voz baja, como hace sean las cosas. Sería impensable que yo que he luchado y enfrentado a todo el sistema financiero cuando se llevaban los ahorros del país y Pino me filmaba, porque estaba en París, propusiera como candidato a alguien que tuviera algo que ver con eso. Está hermosa la nación, está hermosa la calle, está hermosa la provincia, pero están los corruptos, los venales y los improvisados tratando de robar urnas a último momento. Ahí está el nudo. Ahí está el nudo. Vamos a pasar una noche no fácil, pero maravillosa. Maravillosa.